¡Bluhú Kids! Chuchua Chuchua Guaba Chuchua 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 Guaba Compañía brazo extendido puños cerrado Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Atención Sí, señor Un, dos, tres, cuatro Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Chuchua, chuchua Chuchua, chuchua Chuchua, chuchua Chuchua, chuchua Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Chuchua, chuchua Chuchua, chuchua Chuchua, chuchua Chuchua, chuchua Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Góna hacia atrás Chuchua, chuchua Chuchua, chuchua Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Góna hacia atrás Y de pingüino Chuchua, chuchua 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 Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre flustido Cabeza hacia atrás Cora hacia atrás Piede pingüino Lengua afuera Hola, ¿sabes quién soy? Soy Johnny de Luna Kids ¿Te gusta cantar? Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fue a buscar otro elefante más Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante más Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante más Cuatro Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante más Cinco Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Sobre la tela de una araña Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante más Siete Siete elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante más Ocho Ocho elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante más Nueve Nueve elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar Fueron a buscar Fueron a buscar Fueron a buscar otro elefante más Piez Tiete elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que ya no resistía Se cayeron todos al saltar Al agua ¡Piñata! ¡Piñata! ¿Quién rompe la piñata? ¡Yo! ¿Que la rompa Felipe? ¡No! ¿Que la rompa Sarita? ¡No! ¿Que la rompa Jaimito? ¡No! ¿Que la rompa Juanita? ¡Sí! Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata ¿Quién rompe la piñata? ¡No! ¿Quién la rompa Felipe? ¡No! ¿Quién la rompa Sarita? ¡No! ¿Quién la rompa Jaimito? ¡No! ¿Quién la rompa Juanita? ¡Sí! Mamita, mamita, yo voy a llorar Si no me das un palo a romper la piñata Mamita, mamita, véngame los ojos Que yo quiero ser quien rompa la piñata Dale a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Rompela, rompe la piñata Miau, miau, miau Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Maramia, miau, miau, miau Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Maramia, miau, miau, miau Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Maramia, miau, miau, miau Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Maramia, miau, miau, miau El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Maramia, miau, miau, miau Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Maramia, miau, miau, miau El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Maramia, miau, miau, miau Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Maramia, miau, miau, miau De don gato enamorado Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Yo soy una ranita Que si me ponen musiquita Me pongo a bailar Y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita Que si oye musiquita Ella baila meneando Suavecito la colita Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita Que se empieza a menear Cuando pongo musiquita No la puedo parar Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas Ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu 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 La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace muy Y hace muy Un muñeco de trapo y de cartón Le limpia su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le de tirones el sol lo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre mi ping-pong Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón ¡Suscríbete al canal! Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, 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 pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, 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 pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, 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 y se echó a llorar Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre Porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca Es un caso singular La gallina turuleca Está loca de verdad La gallina turuleca Ha puesto huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita Déjala que ponga diez Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre Porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca Es un caso singular La gallina turuleca Está loca de verdad La gallina turuleca Ha puesto huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita Déjala que ponga diez Te bajó un botón, tontón Del señor Martín, tintín Había un ratón, tontón Muy, muy chiquitín, tintín Tan, tan, tan chiquitín, tintín Era aquel ratón, tontón Que encontró Martín, tintín Debajo un botón, tontón Está el juguetón, tontón El señor Martín, tintín Que guardó el ratón, tontón En un calcetín, tintín En un calcetín, tintín Vive aquel ratón, tontón Que metió Martín, tintín El muy juguetón, tontón Taza, tetera Tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarera Batidora, olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarera Batidora, olla express ¡Chu, chu! Soy una taza Una taza, una tetera Una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano Un cuchillito, un tenedón Soy un salero, azucarera La batidora, una taza, una taza La batidora y una olla express ¡Chu, chu! Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarera Batidora, olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarera Batidora, olla express ¡Chu, chu! Soy una taza Una taza, una tetera Una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano Un cuchillito y un tenedón Soy un salero, azucarera La batidora y una olla express Soy una taza, una tetera Una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano Un cuchillito y un tenedón Soy un salero, azucarera La batidora y una olla express ¡Chu, chu! Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Dice el mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas A mi burro A mi burro Le duele la cabeza Y el médico Le manda Una gorrita gruesa Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro A mi burro Le duele las orejas Y el médico Le manda Que las ponga Muy tiesas Que las ponga Muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro A mi burro Le duele la garganta Y el médico Le manda Una bufanda blanca Una bufanda blanca Que las ponga Muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro A mi burro A mi burro Le duele el corazón Y el médico Le manda Jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca Que las ponga Muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Casca, velera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una Sale el sol Sale el pinocho Tocando el tambor Con una cuchara Y un tenedor Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Sol, solecito Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Casca, velera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una Sale el sol Sale el pinocho Tocando el tambor Con una cuchara Y un tenedor Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Casca, velera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una Sale el sol Sale el pinocho Tocando el tambor Con una cuchara Y un tenedor Sigalú, sigalú Yo tengo un amigo Que quiere bailar contigo Es un dino divertido Y se llama Sigalú Uh, 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 uh Sigalú, sigalú Uh, 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 uh Sigalú, sigalú Levanta una pierna Y levanta un brazo Sacude tu cabeza Y empieza a saltar Uh, 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 uh Sigalú, sigalú Un pie adelante Y el otro al costado Sacude tus manos Y luego da un salto Uh, 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 uh Sigalú, sigalú Uh, 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 uh Sigalú, sigalú Gira en tu lugar Y baila un poquitito Rasca tu cabeza Como lo hacen los monitos Uh, 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 uh Sigalú, sigalú Uh, 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 uh Sigalú, sigalú Haz como un pingüino Y toca tu nariz Cierra un ojo Y siéntelo así Uh, 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 uh Sigalú, sigalú Levanta las cejas Haz como una rana Muévete despacio Como un astronauta Uh, 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 uh Sigalú, sigalú Punta de los pies Como las jirafas Salto de ralería Carcajadas Uh, 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 uh Sigalú Uh, 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 uh Sigalú Uh, uh, uh Sigalú, sigalú Bebe tiburón Bebe tiburón Bebe tiburón Bebe tiburón Bebe tiburón Mami tiburón Mami tiburón Mami tiburón Mami tiburón Papi tiburón Papi tiburón Papi tiburón Papi tiburón Abuela tiburón Vuela tiburón Chi-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu Abuelo tiburón Vuelo tiburón Vuelo tiburón Chuchuchuchu, por fin a casa ya Bebé, tiburón, chuchuchu, mami, tiburón, chuchuchu, papi, tiburón, chuchuchu, abuela, tiburón, chuchuchu, abuelo, tiburón Felices, tiburones, chuchu, felices, tiburones, chuchu, familia, tiburón, muy felices En el medio de la selva donde nadie llegó hay un gran gorila grande que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá así es como tan limpia su ropa está Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá así es como tan limpia su ropa está Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá así es como tan limpia su ropa está Pum chica bum chica bun chica bun Pum chica pum chica bun chica bun Pum chica bum chica bun Así es como tan limpia su ropa está Pum chica bun Pum chica bun Pum chica bun Pum chica bun Cocú, cocú ¿Dónde estás? Estás tú Te quiero, te quiero, te quiero Cocú, cocú ¿Dónde estás? Estás tú Te quiero, te quiero, te quiero Cocú, cocú ¿Dónde estás? Estás tú Te quiero, te quiero, te quiero Ella vendrá por la mañana Cuando llegue ¡Hola! Ella vendrá por la mañana Cuando llegue ¡Hola! Ella vendrá por la mañana Cuando llegue Ella vendrá con seis caballos Cuando llegue Ella vendrá con seis caballos Vendrá con seis caballos Vendrá con seis caballos Cuando llegue Todos saldremos a esperarla Cuando llegue Todos saldremos a esperarla Cuando llegue Todos saldremos a esperarla Saldremos a esperarla Saldremos a esperarla Cuando llegue ¡Hola! Ella vendrá por la mañana Cuando llegue ¡Hola! Ella vendrá por la mañana Cuando llegue ¡Hola! Ella vendrá por la mañana Ella vendrá por la mañana Ella vendrá por la mañana Cuando llegue ¡Hola! ¡Yupi! ¡A todo el mundo le gusta el chocolate! ¡Delicioso! ¡Esto! 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 ¿Dem니까! ¡Esto! 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 Joací pero whisky zapatero repare mi zapato tiene tiempo hasta las cuatro coserlo por arriba y al revés mi moneda le daré zapatero repare mi zapato tiene tiempo hasta las cuatro si las cuatro no está bien jugando le esperaré zapatero repare mi zapato tiene tiempo hasta las cuatro coserlo por arriba y al revés mi moneda le daré a, b, c, y, d, e, f, g h, i, j, k, l, m, n ñ, o, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z ya conoces el ABC escucha y repite para aprenderlo bien a, b, c, y, j, k, l, m, n a, b, c, y, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n ñ, o, p, q, r, s, t, v, u, x, y, y, z ya conoces el ABC escucha y repite escucha y repite para aprenderlo bien j, 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 j j j, j, j x Música ¿Lo conoces al panadero, panadero, panadero? ¿Lo conoces al panadero que vive en Trulie Lane? Si... conozco al panadero, panadero, panadero Si... conozco al panadero que vive en Trulie Lane ¡Ajajajaj! Lo conoces al policía, el policía, el policía Lo conoces al policía que vive en Truly Lane Si conozco al policía, el policía, el policía Si conozco al policía que vive en Truly Lane Lo conoces el cartero, al cartero, al cartero Lo conoces el cartero que vive en Julie Lane Si conosco el cartero, al cartero, al cartero Si conosco el cartero que vive en Julie Lane ¿Lo conoces al bombero, al bombero, al bombero? ¿Lo conoces al bombero que vive en Chulilein? Sí, conozco al bombero, al bombero, al bombero Sí, conozco al bombero que vive en Chulilein Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad Los limpios parabrisas hacen swiss, 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 swiss Los limpios parabrisas hacen swiss, swiss, swiss por la ciudad La bocina del autobús hace pip, 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 pip La bocina del autobús hace pip, pip, pip por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo, por la ciudad El bebé en el autobús llora, guau, 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 guau El bebé en el autobús llora, guau, 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 por la ciudad La mamá en el autobús hace shi, 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 shi El papá en el autobús hace shi, 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 shi Por la ciudad La mamá en el autobús dice yo te amo, yo te amo, yo te amo El papá en el autobús dice yo te amo, por la ciudad Rueda, 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 arriba, arriba, arriba Rueda, 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 bajo, abajo, abajo, muy bien Rueda, 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 arriba, arriba, arriba Rueda, 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 bajo, abajo, abajo ¡Buen trabajo! Rueda, 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 derecha, derecha, derecha Rueda, 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 izquierda, izquierda, izquierda ¡Hazlo otra vez! Rueda, 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 derecha, derecha, derecha Rueda, 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 izquierda, izquierda, izquierda ¡Súper! Rueda, 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 adentro, adentro, adentro Rueda, 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 fuera, 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 una vez más Rueda, 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 adentro, adentro, adentro Rueda, 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 fuera, fuera, fuera ¡Eres el mejor! ¡Bobina Lilo! ¡Bobina Lilo! ¡Tira, tira! ¡Chan, chan, chan! ¡Bobina Lilo! ¡Bobina Lilo! Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez ¡Bobina Lilo! ¡Bobina Lilo! ¡Bobina Lilo! ¡Bobina Lilo! ¡Bobina Lilo! ¡Bobina Lilo! Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos uno, dos y tres Todos juntos otra vez Tres gatitos perdieron sus guantes y se echaron al llorar Oh mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes o se quedan sin pastel Oh miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes y se echaron a cantar Oh mami, mami, nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes y a comer sus pastelitos Miau, 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 que rico pastelito Tres gatitos pomían pastelito y ensuciaron sus guantesitos Oh mami, mami, los sentimos ensuciamos los guantesitos ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes y ahora empiezan a maullar Oh miau, 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 ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes y los ponen a secar Oh mira mami, mira mami, los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 ya los vamos a jugar Feliz iba el granjero, feliz iba el granjero Tralalala cuando su coche se rompió Llamo a su esposa, llamo a su esposa Su esposa llamo al hijo, su esposa llamo al hijo Tralalala su esposa llamo al hijo El hijo a su niñera, el hijo a su niñera Tra la 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 elijo a su niñera La niñera llamó a la vaca, la niñera llamó a la vaca Tra la 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 niñera llamó a la vaca La vaca llamó al perro, la vaca llamó al perro Tra la 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 vaca llamó al perro El perro llamó al gato, el perro llamó al gato Tra la 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 la, el perro llamó al gato El gato al ratón, el gato al ratón Tra la 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 la, el gato al ratón El pícaro ratón, con un poco de queso Agarro bolsas y al coche reparo El pícaro ratón, con un poco de queso Agarro bolsas y al coche reparo El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña El oso fue a la montaña, a ver qué había ahí A ver qué había ahí, a ver qué había ahí El otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña El otro lado de la montaña, es lo que había ahí El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña, el otro lado de la montañaạo El oso fue a la montaña, a ver qué había ahí A ver que había ahí, a ver que había ahí, el otro lado del río, el otro lado del río, el otro lado del río, es lo que había ahí. El oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera, a ver que había ahí. A ver que había ahí, a ver que había ahí, el otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera, es lo que había ahí. Se encontró otrocito, se encontró otrocito, se encontró otrocito y se hicieron amigos. Y se hicieron amigos, y se hicieron amigos, se encontró otrocito, se encontró otrocito, se encontró otrocito y se hicieron amigos. Se encontró otrocito y se hicieron amigos. Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo Y en esa granja tenía cerdos, ia, ia, yo Con su oinca aquí, con su oinca ya Oinca aquí, oinca ya, siempre con su oinca El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo Y en esa granja tenía vacas, ia, ia, yo Con su mu aquí, con su mu allá, mu aquí, mu allá Siempre con su mu, con su oinca aquí, con su oinca ya Oinca aquí, oinca ya, siempre con su oinca El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo Y en esa granja tenía patos, ia, ia, yo Con su cua, cua aquí, con su cua, cua ya Cua aquí, cua allá, siempre con su cua Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu Con su oinca aquí, con su oinca ya Oinca aquí, oinca ya, siempre con su oinca El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Diez! Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos ¡Y una! Cinco patatas, nueve, ocho, nueve, ocho, nueve Cinco patatas salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo dos patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo un patito vio regresar Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y a ningún patito vio regresar Ningún patito salió a nadar Ni por la colina y más allá Papá pato dijo cua, 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 cua Y a todos sus patitos vio regresar Y a todos sus patitos vio regresar